Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Dictamen Online, hoy que es martes 5 de mayo del 2015. Esta es la información. 105 caetes de las escuelas de enfermería, electrónica e intendencia naval juraron bandera al mediodía de este 5 de mayo en el Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México en la heroica Escuela Naval Militar. El almirante Juan Ramón Alcalá Pinolp, comandante de la Primera Región Naval y representante del alto mando de la Armada de México, encabezó dicho evento. El día de hoy necesitamos hacer patente también nuestro reconocimiento y agradecimiento a los padres y familiares de estos 105 cadetes y alumnos, hombres y mujeres, que con sufrimientos nos han hecho fácil la tarea de templar sus mentes, cuerpos y espíritu. Jóvenes que con su pasión han sellado hoy el compromiso más leal, ya que no hay espíritu más limpio que el de un voluntario. Como cada año se conmemora en la ciudad de Veracruz el 5 de mayo. Y como es tradición, se realizó un desfile sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en el que se estima participaron alrededor de 2.500 personas, según informes de autoridades municipales. Al respecto, la regidora séptima con la Comisión de Actos Cívicos, Yadira Carrillo Marín, aseguró que es importante inculcar en los jóvenes valores cívicos por los que participan en la conmemoración de la Batalla de Puebla. Y en información de las campañas de este 2015, queremos fomentar que más familias de este distrito puedan tener acceso a programas sociales como es el de Prospera. Así lo aseguró Carolina Gudiño Corro, candidata a diputada federal. Señaló que es necesario beneficiar a más familias que se encuentran en situación vulnerable. Gudiño Corro dijo estar consciente de las carencias en materia alimentaria, económica y de educación que hay en el Distrito 4, lo que ha percibido al recorrer diferentes colonias de ese distrito. Previo a bajar a la Ciudad de México, la candidata del PRI Verde Ecologista a la Diputación Federal por el Distrito 12 de Veracruz, Anilu Ingram Ballines, informó que ya dio cumplimiento a los estatutos del tricolor y se sometió a la prueba del polígrafo y se le aplicó el antidoping. Confiada y sonriente, Ingram Ballines dijo que no tiene nada que esconder ni cola que le pise. Explicó que la cita fue para los 300 candidatos que en diferentes fechas estarán acudiendo a la Ciudad de México, donde se realizarán los exámenes de confianza, que también incluyen una prueba psicométrica y toxicológica. Rogelio Franco, castan presidente estatal del Partido del Sol Azteca, confirmó que este jueves, arriba al norte del estado de Veracruz, el dirigente nacional, Carlos Navarrete Ruiz, y el viernes estará recorriendo tres colonias del municipio de Veracruz. En conferencia de medios y acompañado de los candidatos a diputados federales por los distritos 12 y 4, Mario Cruz y Julio Saldaña, respectivamente, el dirigente perredista reconoció que en sus 26 años el Partido del Sol Azteca ha avanzado en su lucha, pero sin duda todavía hace falta mucho por hacer en este país. El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la entidad Pedro Fernández Martínez urquió a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a atender la rehabilitación y reordenamiento del Centro Histórico de Veracruz. En este sentido dijo que el gran problema que se vive en el primer cuadro del primer municipio de América es que la mayoría de los edificios se encuentran en abandono. Aunque las altas temperaturas se dejan sentir a todos de esplendor, autoridades municipales de Veracruz se preparan para afrontar la época de lluvias, pues así como algunas colonias son vulnerables a los nortes, al menos tres se los son a las precipitaciones pluviales. Será del 8 al 22 de mayo cuando el ex hospital de San Carlos albergue en su interior una muestra fotográfica que recogerá momentos previos durante y posteriores a la Revolución Mexicana en un convenio con el archivo Casasola, organismo que prestará un centenar de imágenes. Va a empezar el día 8 y tenemos contemplado que esté hasta el día 22. ¿Va a ser abierto al público? Sí, ningún costo, es gratuito, quien quiera participar ahí. ¿Y en dónde se montará esa exposición en Veracruz? Son 100 fotos de la época por Revolucionario y la Revolucionario también. ¿En dónde estará montada aquí en Veracruz? Aquí en Veracruz va a estar ahí en el ex hospital San Carlos, ahí va a estar. Y en información nacional a encabezar en Campo Marte la ceremonia oficial por el aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que los actos violentos del crimen organizado lejos de frenar a la acción del gobierno federal fortalecen la determinación del Estado mexicano para hacer valer la ley en todo el territorio nacional. Tras manifestar el reconocimiento del país para los soldados y marinos que han caído en el cumplimiento de su deber, refrendó su compromiso para mejorar las condiciones de seguridad y de justicia en el país. Petróleos mexicanos reportó el fallecimiento de un segundo trabajador por el incidente ocurrido en la plataforma True Solution en la sonda de Campeche. La mañana de hoy, martes, Pemex dio a conocer que dicha plataforma se había aladeado y como medida preventiva fueron desalojados 101 trabajadores, 98 de la compañía y 3 de Petróleos mexicanos. Explicó que la plataforma True Solution se estaba posicionando para realizar el mantenimiento a pozos en la plataforma CanArf. Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador de campañas del Partido de la Revolución Democrática, informó que un grupo armado secuestró a su candidato a presidente municipal de San Miguel, Taturlapan, en Guerrero. Más tarde, Acosta Naranjo, comisionado del SEM del PRD, indicó en Twitter. Nos informan que afortunadamente acaban de liberar entre los poblados de Ajuchitlán y San Miguel a nuestros compañeros Juan Mendoza Acosta y dos integrantes de su equipo. Y en el plano internacional, al menos 214 mujeres y niñas de entre el millar de rehenes que han sido rescatados de las manos de Boko Haram en el noreste de Nigeria en los últimos días, están embarazadas. Según asegurado a los medios de comunicación, el doctor Pabatunde Oso Timejín, director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, reveló también que la mayoría de ellas requieren de atención médica y psicológica urgente y especializada, pues han estado sometidas a un enorme estrés. Decenas de personas murieron en aguas del Mediterráneo en una nueva tragedia de migrantes, informó este martes la organización Save the Children. Y los sobrevivientes dijeron que muchos de sus compañeros de viaje habían caído de una embarcación de goma y probablemente se habían ahogado cuando se acercaba un buque a rescatarlos. No se conoció la cifra exacta de víctimas, pero varios sobrevivientes dijeron que decenas de personas habían caído al mar y no sabían nadar, indicó Giovanni Di Benedetto de dicha organización. El subsecretario del Gobierno de México para América del Norte, Sergio Alcocer, mantuvo una reunión en Washington con Ricardo Zúñiga, asistente especial del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y director para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y con Amy Popper, asesora Junta de Seguridad Nacional, en la que trataron cuestiones de seguridad y educación, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en el marco de su visita a la capital estadounidense. La compañía colombiana de materiales de construcción Corona informó hoy que concretó la compra del 100% de las acciones de sanitarios La Mosa, perteneciente al Grupo La Mosa de México, por un monto de 86 millones de pesos, unos 35.1 millones de dólares. La adquisición de la compañía mexicana fue anunciada por Corona en diciembre del 2014, pero estaba pendiente de la aprobación de las autoridades competentes. Y en el deporte local, la clavadista veracruzana Samantha Jiménez Santos conquistó la prueba trampolín de un metro de la Olimpiada Nacional 2015, para de esta forma darle a Veracruz el quinto metal dorado en esa justa deportiva. Fue la constancia que tuvo a lo largo de sus nueve ejecuciones, lo que la llevó a lo más alto del podio, con una puntuación final de 355.80 unidades, superando a la medallista olímpica Alejandra Orozco de Jalisco con 353.70 puntos, en tanto que la también veracruzana Dolores Hernández Monzón se quedó con la medalla de bronce con 351.50 puntos. Y en el deporte nacional, el abogado de Jorge Vergara, Javier Coello, aseguró que Angélica Fuentes defraudó a su esposo con 3 o 4 mil millones de pesos tras encontrar un contrato donde vende acciones de Grupo Chivas con la firma del empresario mexicano. Se sirvió con la cuchara grande, Angélica Fuentes penetró la empresa como la humedad, asegura el abogado del propietario del cuadro rojiblanco en entrevista con Ciro Gómez Leiva este día. Y en los espectáculos, el actor Gillian, conocido por encarar a un cura en la serie estadounidense The Walking Dead, fue arrestado este fin de semana por conducir en estado de embriaguez, informó el portal TMC.com. Gillian, de 46 años, fue detenido por las autoridades tras haber sido sorprendido conduciendo a más de 170 kilómetros por hora en la localidad de Pestri City, en Georgia, Estados Unidos. Mire usted, drones y perros entrenados pueden ser la solución para detener un hongo invasivo que ataca las plantas de aguacate. Una industria en el sur de Florida que mueve más de 50 millones de dólares al año y que posiciona a la región como el segundo abastecedor de esta fruta en Estados Unidos. El escarabajo, Dead Bay Ambrosia, transmite el hongo que provoca una enfermedad vascular con efectos devastadores en las plantaciones de aguacate, ya que más del 90% de los árboles mueren durante las seis semanas siguientes tras ser infectados. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásela bien.